Todo comienza una noche del 89 de marzo de 1880 y marzo, era un día caluroso porque vivía en Siberia, estaba jugando Halo, en mi Playstation 64, pero como tengo hepatitis mi licuadora explotó. Acto seguido decidí prender mi estufa para ver que me encontraba por Facebook, algún vídeo chistoso que me quitará la depresión. Cuando de repente veo una notificación de mi dios hermoso papásito precioso, así es, hablo de, Stroke, pero como vi que de repente puso el vídeo en privado, no me quedo de otra que ver el vídeo del Casanaru Casamatrakas. El vídeo de Casanaru era una nueva creepypasta, pero no era una creepypasta convencional, esta era muy diferente, ya que en esta ocasión estaba poniendo su excitante avatar. Para los que no me crean, tengo evidencia, ya que por suerte pude grabar el vídeo con mi otro celular. Ok amigos, aquí podemos ver el canal de TheCasanaru, aquí la increíble cantidad de dislikes que tiene, y pues el nombre de la creepypasta es la creepypasta creepypasta. Antes de enseñarles el vídeo tengo que decirles que me asusté muchísimo, porque después de verlo comencé a tener mareos, náuseas, ataques epilépticos, ataques de ansiedad, ataques aéreos y una depresión postparto, así que si les pasa algo a ustedes no es mi pedo, yo ya se los advertí jaja. ¿Qué onda la cita desmadrosa aquí el Casanaru Casafantasmas? En esta ocasión voy a contarles una creepypasta que me contó mi primo de Iztapalapa jaja, tengo hipopoto monstruos esquipedaliofobia en tercomble y comanticol chichis. Bueno dejándonos de pendejadas, empecemos con la orgía furry. Hagan de cuenta que, estaba vendiendo palanquetas en tapachula, y de repente pasaron un montón de sucesos sucesosos que sucedieron sucesivamente y de repente pasó esto. Jajajaja, ¿a poco no estuvo bien Kotorra? Like si te salió Semen por la nariz, el que vea esto es gay. Muy seguramente tú nunca hayas visto este video de Casanaru, tal vez pienses que es porque es antiguo, pero no. En primera está utilizando su avatar, lo cual es algo que lleva usando muy recientemente. Y segundo, el video se subió el 21 de julio de este año. Hay otros que pensarán que este video es solamente exclusivo para los miembros del canal de Casanaru, pero tampoco es así, porque yo soy pobre, y nunca he comprado ninguna de esas weas ajajaja. Al parecer solo un porcentaje reducido de gente pudo alcanzarlo a ver, pero no tengo ni idea del por qué había gente árabe en los comentarios, eso me aterró mucho, porque no mames, todo lo árabe da miedo al chile. Bueno, pues este grupo de gente se disgustó al ver el video, incluyéndome, ya que me ofendió bastante el final, la parte en la que dice que soy gay, joder, yo no soy gay, ¿cómo te atreves a decirme así caca Neru? Bueno le di dislike, y como se pudieron haber dado cuenta, el video tenía 665 dislikes, eso quiere decir que yo fui el dislike número 666, pero no le tomé importancia. Después de un momento, vi otra notificación del canal de Casanaru, pero esta vez era un directo, me pareció muy extraño, porque era jueves, y el cacerola siempre hace directos los sábados. Me intrigó mucho, así que decidí entrar. Para mi sorpresa, Casanaru estaba llorando, se dio cuenta de que su video fue muy mal recibido, se dio cuenta de todas las quejas y denuncias por parte de personas que quedaron trastornadas, y las que se ofendieron horriblemente. Afortunadamente logré descargar el directo, pero solo pude rescatar una parte, aquí se las muestro. Les pido mis disculpas a todos, los que cometí en esa, pacta de rezocial, no sabía que estaba haciendo. Les pido que me perdonen todos, por favor, con mis disculpas, perdónenme si nos lo metí, perdónenme, perdónenme por favor. Salé al chiles y me sentí re mal por él, pero no podía hacer nada. Ya era muy tarde, tenía que ir a dormir. Era una noche tranquila, una noche piperis nice, como diría el señor de la noche, fue fácil quedarme dormida, porque aparte estaba viendo un video de este canal de mierda oa jajaj. Bueno entre Z y Z, que me quedo bien receta, jaja que pedo eso no tiene ningún sentido y ni puta gracia, bueno me quedé dormida y ya. De repente empezaba a soñar cosas bien curseadas, cosas que solo pasarían en un video de Kazaneru, como yo dándole re duro a la técnicos, todo se puso muy bizarro. Y después, a no esperen, esto lo estoy viviendo ahora jajaja, no mamen que miedo, esto se puso muy raro. Ah, no mames, ¿qué es eso? Hola. Ah, su puta madre, no mames Kazaneru, sabía que te metías sustancias nocivas, pero no te excedas tanto hijo de perra. No pendeja, soy el fantasma del Kazaneru, he venido a matarte. ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que te hice? Si mi único delito solo fue amarte. ¿Por qué le diste dislike a mi video? He dislike número 666, el video que fue la causa de mi suicidio, ahora cierra la boca que te descuartizaré. No por favor, haré lo que quieras por favor, no me mates. Bueno, si quieres vibrarte de mí tendrás que encontrar la solución. ¿La solución a qué? ¿La solución? Al problema de la reza... ¡Aja! ¡Ajajajxque se la creyeron los pendejos Que tontos que son Al chile como se pudieron creer eso Si casa eش y yo somos novia Este video de mierda Feliz Halloween a todos Y que viva colonia Gracias por ver el video.